Muy buenas tardes, te saluda Jimena Bravo. Hoy, El Economista te presenta, en 60 segundos, las noticias más importantes para estar informado día a día. ¡Bienvenidos! En primer plano, el nivel de la tasa nominal que ya tiene México ha comenzado a inhibir la toma de créditos por parte de las empresas, advirtió el economista jefe de BBVA en México, Carlos Serrano. Finances y dinero. La recaudación neta del IVA, que descuenta devoluciones, compensaciones y regulaciones, ascendió a más de un millón de pesos en el 2022, lo que presentó un aumento del 0.8% anual en términos reales, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Termómetro económico. FEMSA, el embotellador de Coca-Cola y las tiendas Oxxo, ofertó a inversionistas institucionales acciones y bonos de la cervecera Heineken por 3.500 millones de euros, equivalentes a 3.745 millones de dólares. ¡Mantente informado con El Economista! No olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. ¡Hasta mañana!